Bienvenidos a este nuevo video de Cita de Dibujo, en el cual hablaré un poco acerca de mi material favorito últimamente, mientras trabajo en este pequeño entorno de café acompañada de mi gatita. Cuando hablo acerca del material de dibujo que me gusta o que se ha vuelto mi favorito, puede ser un poco imparcial, es decir, que a veces me puede gustar esta semana y la próxima semana no. Últimamente he estado utilizando mucho mi cuaderno de InQ, que es una empresa que hace cuadernos personalizados. Este tiene una portada de mi proyecto Olillas y realmente me ha sido muy útil. Tiene papel fabriano 50% algodón y aguanta bastante bien las capas de agua. Aunque un dibujo por ahí que hice no aguantó muy bien el agua, pero yo creo que tiene que ver con los pigmentos que utilicé. También aquí estoy utilizando otros que se han vuelto mis favoritos, que son las acuarelas de Paul Rubens. A pesar de que son chinas y el producto chino siempre tiene muy mal estigma, particularmente estos pigmentos fueron muy buenos. Y ahora vamos con los pesos pesados, que ahorita se han vuelto completamente mis favoritos y trato de usarlo lo más posible. El papel de Paul Rubens, 100% algodón. El papel de Arc o Arches, también 100% algodón, sobre todo el satinado. Aquí hay una disculpa que mi casa vio en la cámara. Y mis acuarelas favoritas, las Schmig, que aunque son bastante costosas realmente valen. También me he encontrado disfrutando las Daniel Smith mientras paseo o salgo. Y las utilizo mucho mientras salgo. Otros materiales que ya no son tanto de pintar o acuarelas, que disfruto bastante, es el papel de Hanemil. Más que nada para lápiz y tinta. En acuarela no mucho, me gusta, pero no tanto. Y sobre todo los materiales de Derwent, que es una empresa de las Islas Británicas, trabajan grafitos, trabajan colores de madera, trabajan bloques de tinta. Y me parece que también delineadores, pero los delineadores son un poquito más costosos. Un delineador de Micron, ahora hablando de los Micron, utilizo mucho, mucho los Micron. Tanto así que me gustaría que fueran rellenables para no tener que tirarlos y poder comprar la quinta parte porque son bastante confiables. Últimamente no he delineado mis dibujos en mi cuaderno, pero en uno de los dibujos de esta serie sí lo hice y realmente me gusta mucho como que hubiera gustado. Siempre que alguien empieza con delineados, les recomiendo mucho comprar los Micron. Son fáciles de conseguir, son económicos y son muy buenos. Regresando nuevamente a las pinturas, les retomo otra vez mis colores favoritos son Derwent, que la ventaja que tiene es que tiene muchas gamas de colores de madera, porque prácticamente es su especialidad. Ya probé esos colores acuareliables, los cuales me encantaron, me introdujeron a este de la acuarela. También he probado los que son Inktense, que son prácticamente tintas, se puede pintar sobre tela con ellos y se puede hacer muchas cosas bonitas con los colores vibrantes que tienen. También he probado los Artist o Drawing, que antes eran Artist, pero ahorita ya se llaman Drawing, que son colores de madera muy tenues, muy bonitos. Y sobre todo para paisajes, retratos e ilustraciones con tonos así un poco apagados, no tan intensos. Si uno busca la intensidad, otras gamas, como la Pro Color o como los Color Soft, que además de que son súper suavecitos, tienen colores súper intensos. También son uno de mis colores favoritos. Igual con Derwent, estoy enamorada de los lápices de grafito. Sin embargo, también no niego que utilicé por mucho tiempo los colores de Vero, que son los de Prismacolor, los azulitos. Aquí conocemos como Turcos o Turquesa, que son Turquesa por afuera y tienen una punta de metal en la parte de arriba. Si me acuerdo, trataré de poner fotos de los materiales que menciono en la esquina. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo un material que últimamente no había practicado porque realmente no me gusta, era el pastel. Pero el último trabajo que hice con pastel lo disfruté muchísimo y utilicé los pan pastel, que venían en una cajita de sorpresa. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver y hasta luego.